Es muy difícil que la alcaldía en este momento pueda darle un tratamiento directo a lo de las cárcavas y por eso es que se espera la intervención del MOB. Pues podría ser que los trabajos vengan en tres y seis meses pero necesitamos que sean antes porque no queremos perder nuestras casas, nuestras viviendas. Ya hay un pasaje completo en la lotificación que ha quedado incomunicado por derrumbe y ya un pasaje de nuestra colonia de Los Santos Dos que está en altísimo riesgo porque esa tubería que se rompió pasa en el límite de las viviendas.